La tarjeta vecina de las condes es una herramienta para poder acreditar la residencia de los vecinos en la comuna. La idea nace a partir de la simplificación de trámites para acceder a los beneficios municipales. Lo que se trabajó aquí fue generar algún documento con una vigencia de un año que acredite la residencia de la comuna. Puede acceder cualquier vecino de la comuna. ¿Qué quiere decir esto y quién es vecino? Es aquel que pernocta en la comuna de las condes. Hay una condición básica que es ser mayor de 18 años para poder tener su tarjeta vecina. La tarjeta en sí es un plástico con un número, pero detrás de esta tarjeta hay todo un sistema de información, lo que permite que en una tarjeta, por ejemplo, pueda estar todo un grupo familiar. Lo más importante es tener todos los requisitos y los antecedentes al momento de presentar y solicitar su tarjeta. Para esto los invito a ingresar a www.lascondes.cl y entrar a la sección tarjeta vecino donde aparecen indicados claramente cuáles son los requisitos. Esto se pueden acercar con los documentos al Centro Comunitario Padre Hurtado, ubicado en Paul Harris Mill, y también en la Dirección de Tránsito, ubicado en el Parque Araucami. Estos dos puntos están permanentemente abiertos de lunes a viernes y los sábados en la mañana para que ustedes puedan retirar su tarjeta. En primer lugar están todos los beneficios que entrega la Municipalidad directamente. ¿Cuáles son ellos? Acceso a los programas sociales. Además de esto, la Municipalidad de Las Condes ha ido desarrollando un programa de beneficios en coordinación con el sector privado. La Municipalidad de Las Condes busca beneficios directos para los vecinos, ya sea en comercio, en farmacias, en instituciones de educación, consiguiendo descuentos importantes para los beneficiarios de la tarjeta.